Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que es amao Como nadie, como loco, amor, es como el mío, poco sai Tu hermoso le a otro chao, porque te has marchao Hoy he desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama Entonces llame, hey, eso me pone down Down, down, si me tengo de tu piel, down, si me tengo tu calor Down, si me tengo tu querer, si me tengo de tu amor, mami yo me pongo down Down, girl, I'm fighting for your love, down, I can't handle anymore Down, si me tengo tu querer, si me tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down So down, that makes me feel so down Desorientao, en llanto desperté, acariciando la noticia en no tenerla usted Entiéndame, los otros también lloran, y más cuando se va la persona que más adora Estoy en paz, hasta la monta, no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, ni pensar en ti, no sé mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender, este amor yo te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si me tengo de tu piel, down, si me tengo tu calor, down, si me tengo tu querer, si me tengo de tu amor, mami yo me pongo down Down, you're like fighting for your love, down, I can't handle anymore, down, si me tengo tu querer, si me tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, you make me feel so down, oh yeah Girl, can't you see, I'm going down, acariciando la necesidad de que tú no volverás a ser soledad Tanto vueltas en mi cama, pensando si me amas tú, que te amas Como nadie, como un loco, amor, es como el mío, como soy, tú eres mostoleo, mucho chao, con mi cámara, chao Y hoy, te desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé Y eso me pone down, down You make me feel so down, yeah Rockin' Meek and Wine Master Beats Mambo Kings Pina Record Pina Record Pina Record Pina Record